Música Amigos televidentes, muy buenos días, soy la doctora Gilda Moncayo y ya empezamos Viva Mejor. Tenemos hoy día un programa muy pero muy interesante, vamos a hacer inclusive enlaces con nuestra facultad de ciencias médicas quien hoy día está de casa abierta, porque ya estamos en las vísperas de celebrar su 52 aniversario. Pero bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver mucho con la cirugía plástica, tanto estética como reconstructiva y tenemos a un especialista invitado con el cual vamos a abordar temas como por ejemplo el tratamiento de quemados, por cirugía reconstructiva, cirugía maxilofacial y también por qué no, trasplante de pelo o alguna que otra por ahí cirugía estética que la rinoplastia, que la abdominoplástica, todos los temas que ustedes prefieran y que nos llamen a consultar pues los vamos a tratar aquí con el doctor Luigi Martini, quien voy a presentar después de la nota que nos tiene preparada producción acerca de este extensísimo tema que tenemos listos para ustedes. Así es que, por favor producción, quiero que nos ayuden con la nota que ya tenemos para los amigos televidentes. Así que esperen que después de la nota seguimos. La cirugía reconstructiva abarca campos como lo son La reconstrucción facial, tanto de tejidos blandos como de tejidos óseos La reconstrucción nasal, auricular, oral, la reconstrucción mamaria, reconstrucción de tejidos blandos en miembro inferior, la cirugía de mano, la microcirugía y la cirugía para corrección de malformaciones congénitas. La cirugía estética es la parte de la especialidad cuya competencia radica en mejorar el aspecto de las diferentes zonas del cuerpo y revertir los cambios propios del envejecimiento. Entre estos, la cirugía del envejecimiento facial y parpebral, la cirugía estética del seno, la cirugía para corrección de los cambios propios del embarazo, la cirugía del contorno corporal, modificaciones estéticas de la nariz y pabellón auricular y la cirugía plásticas posbariátrica, que corrige los estigmas propios de las pérdidas masivas de peso. Bien, muy interesante producción. Muchas gracias por esa nota. Así es que voy a presentar ahora a nuestro querido invitado, el doctor Luigi Martini Narváez. El doctor Martini es graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista en cirugía plástica y estética y reconstrucción de la Universidad de Guayaquil. Es fellow en trasplante de pelo del Centro Médico de Tecnón de Barcelona, España. Fellow en cirugía genital masculina y femenina del Instituto Vila Rovira en Barcelona, España. Ex docente de la Cátedra de Semiología de la Universidad Estatal de Guayaquil y actualmente médico tratante de cirugía plástica reconstructiva y maxilofacial del Hospital Guayaquil, doctor Abel Gilbert Pontón. Doctor Martini, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa Viva Mejor, un programa educativo que trata pues obviamente de llegar a las personas que nos están viendo con nuestros conocimientos y también, por qué no, muchas veces nos servimos de ayuda para personas que a veces no saben dónde ir y qué hacer. Pues bueno, aquí con nosotros encuentran la solución. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es o a qué se dedica usted en el hospital donde trabaja, en el Abel Gilbert Pontón, antes conocido como el Hospital Guayaquil o del Guasmo? ¿Qué es lo que usted en su consulta? ¿Cuáles son los procedimientos más comunes que usted realiza en el día a día? Muy buenos días. Primeramente le agradezco la oportunidad por la entrevista para dar a conocer a nuestro público, a nuestra comunidad, qué es lo que hacemos en el Hospital Abel Gilbert Pontón, más conocido como Hospital Guayaquil, que es ubicado en la 29 y Oriente, suburbio de la ciudad de Guayaquil. Correcto. Mi especialidad de cirugía plástica reconstructiva y estética, netamente en el Hospital Abel Gilbert Pontón, nos enfocamos en la parte reconstructiva. ¿Qué significa cirugía plástica reconstructiva? La cirugía plástica reconstructiva se encarga del manejo de todos los pacientes con quemaduras, que presenten quemaduras. Estos pacientes muchas veces hay que darles coberturas cutáneas a las heridas provocadas por estas quemaduras y muchas veces se hacen también injertos de piel y colgajos de piel. Otra parte muy importante que trabajamos en el Hospital Abel Gilbert Pontón, dentro de la especialidad de cirugía plástica, es la maxilofacial. Hay muchos accidentes de tránsito, especialmente de motociclistas, que presentan diversas fracturas de huesitos de la cara. Esos huesitos de la cara, pues, hay que operarlos y ahí utilizamos placas y tornillos. Eso iba a decir, a veces se necesitan prótesis, ¿no? Así es. Para poder consolidar bien y volverle a dar forma. Así es. Cuando hay una pérdida importante de tejido óseo, usamos unas placas de reconstrucción o prótesis, ¿no? Estas prótesis, pues, son de material de titanio. Ok. Son cirugías complejas, cirugías de 3, 4 horas de duración, dependiendo el caso. Hay pérdidas dentarias, me imagino yo, y entonces todo, primero tendrán que reconstruir lo que es el maxilar, para después, obviamente, ya el odontólogo, en este caso, me imagino yo, sería el especialista que pondrá implantes. Pero lo más común sería en un accidente, ¿no? Este tipo de cirugía. También hay una patología que se carcome, como que el maxilar, se llama el ameloblastoma. No sé si de pronto usted ha tenido algún caso con algún paciente, donde necesitan, pues, inclusive, retirar ese maxilar y poner como que un injerto, un implante de esta pieza. Entonces, a todo eso es lo que usted se dedica ahí en el hospital. Así es. Pero qué interesante, qué interesante. Y los quemados, más que nada, ahora que pasamos por la época de fin de año, usted sabe, pues, no, las camaretas, los cuetes. Muchas veces los niños son los más afectados. Y con estas cirugías, ¿qué logramos, doctor? O sea, en el quemado, ¿prácticamente reparar la piel, mejorar ese estado de la piel? Afortunadamente, con las campañas que se hacen todos los años, el nivel de quemaduras, el índice de quemados ha bajado notablemente. Cada año es menos la afluencia de pacientes quemados que tenemos en el hospital. El paciente con una quemadura es un paciente que lo primero que se debe tratar es el dolor. Por una quemadura, sea de segundo grado superficial, segundo grado profundo, peor de tercer grado, el dolor es lo primero que se debe tratar. Lastimosamente, este paciente va a quedar con secuelas. La quemada va a dañar la piel y va a quedar con una secuela. Muy probablemente, un segundo grado profundo, un tercer grado, va a necesitar de injertos de piel parcial. O sea, eso es lo que llamamos las cicatrices, los queloides. Así es, así es. Nunca queda exactamente la piel, tal cual, así se ponga un injerto igual, se va a notar la diferencia. Muchas veces el injerto de piel nos hace una cicatriz hipertrófica, que luego hay que tratarla con corticoides para tratar de disimular este defecto. Pero lastimosamente, siempre va a quedar una secuela. Esa es la parte reconstructiva en su especialidad, pero también leímos en su currículum que usted también hace injerto de pelo, y eso me imagino les interesará a los amigos televidentes que nos están viendo y que ya van perdiendo un poco el pelo, se va perdiendo con la edad por cuestiones hormonales. Cuénteme un poquito, ¿cómo es eso? ¿Hacen el trasplante de pelo del mismo paciente? ¿Pelo, qué sé yo, artificial? ¿Cómo es ese procedimiento? Tuve la oportunidad hace algunos años de hacer unas pasantías en la ciudad de Barcelona, en España, donde hice pues este tipo de prácticas con la técnica FUE. La técnica FUE se trata de la extracción de la unidad folicular. Cada unidad folicular, es decir, cada unidad de pelo, consta más o menos de dos a tres piezas. Entonces, antes se sacaba una tira de la parte posterior del cuero cabelludo, pero el paciente quedaba con una cicatriz de lado a lado. Actualmente se extrae netamente la unidad folicular, se las prepara, se lava y se la lista para poder ser reimplantada en donde el paciente lo necesite. ¿En el mismo tiempo o en posterior? En el mismo tiempo quirúrgico. Son cirugías de aproximadamente seis horas, siete horas, ocho horas de evolución. Muchas veces se lo hace durante la mañana, se hace un alto para que el paciente también pueda alimentarse con dieta líquida en el momento del almuerzo y en la tarde se continúa ya con la extracción de las unidades foliculares. El paciente está despierto, es una anestesia local, es una sedación intravenosa, el paciente está despierto, el paciente está consciente de que está siendo operado, que está en una clínica, que está en un quirófano. Y si es, la incomodidad es la larga cirugía, seis horas, siete horas de cirugía aproximadamente. ¿Y el resultado? El resultado es bueno. Muchas veces hay que hacer un retoque después de unos seis meses. Ah, ok. Sí. Hay unidades foliculares que no logran implantarse y en seis meses se vuelve a hacer un retoque en las zonas donde no ha pegado o donde ha fracasado la implantación. La implantación. Ah, pero es autólogo, o sea, es del mismo paciente. Del mismo paciente. No es algo ya que viene del laboratorio. Del mismo paciente. O de otras personas, no, es del mismo folículo peloso que se le extrae al paciente y se lo corte. O sea, ahí sería que el rechazo sería mínimo, ¿verdad? El rechazo es mínimo, sí. Estamos hablando de un 20% más o menos. Ah, no es nada. Que no logra implantarse. Claro. O sea, es poco en realidad. Más que rechazo es no logro de implantación. Ajá. En estas cirugías que usted realiza, sobre todo las de reconstrucción, ¿cuál es la más frecuente? En el hospital Abel Guilherme Pontón, las cirugías más frecuentes que tenemos actualmente son las de cirugías maxilofacial. Por los accidentes. Hay un alto índice de accidentes en motociclistas. Es verdad. Lastimosamente, la mayoría, la mayoría, no todos, doctora, de los conductores de moto causan alguna que otra imprudencia. Bastante, sería yo. Entonces, el índice es muy alto, sobre todo de fractura de mandíbula. La fractura de mandíbula es lo que más tenemos que realizar la reducción de histocéntesis de esta fractura. Perfecto. Le agradecemos muchísimo en este primer panel por sus brillantes conocimientos y los invitamos, amigos televidentes, a que nos sigan acompañando porque vamos a irnos a un corte, pero después del corte seguimos con mitos y verdades de las cirugías estéticas. Así es que ya volvemos con más de Viva Mejor. Viva Mejor. Bien, estamos de regreso, queridos amigos televidentes, aquí en Viva Mejor. Y vamos a tratar ciertos mitos y verdades en relación con este tema de la cirugía plástica. Doctor Martini, tengo un primer mito que me dice. ¿Las cirugías estéticas las pueden hacer cualquier especialista médico o que no sea especialista? Imposible. Imposible, ¿no? Imposible, doctora. Para ser cirujano plástico. Zapatero a tus zapatos. Lo dijo un colega hace muchos años y quedó eso muy, muy marcado. Para ser cirujano plástico hay una formación de siete años de universidad. Correcto. Tres años de cirugía general, tres años de cirugía plástica. Así es. Y ahí uno puede decir que es cirujano plástico. Lastimosamente se conocen de casos de médicos, colegas, que dicen ser cirujanos plásticos y no lo son. Como recomendación a la comunidad es muy importante que... Averiguar quién no es y quién no. En manos de quién van a poner su vida, ¿no? Claro. En manos de quién verificar primeramente si en realidad es o no es cirujano plástico. Perfecto. Nos quedó muy claro. Tengo un segundo mito que me dice, ¿las cicatrices que se producen en una operación estética se quedarán para toda la vida? Bueno, hay cicatrices que son visibles y otras que son ocultas. Una cicatriz visible es la de la famosa abdominoplastia, que es una cirugía muy común. Lastimosamente una cicatriz es un daño ya en la piel que no se va a reparar. Es decir, nunca va a desaparecer, nunca se va a borrar. Lo que sí se puede hacer es mejorarla. Lo que sí se puede hacer es disimularla. Con procedimientos quirúrgicos plásticos también. Con procedimientos estéticos. Ok, perfecto. Y hay personas que tienden más a hacer cicatrices más gruesas, ¿verdad? Esas llamadas o conocidas queloides. Me imagino yo, dependerá del tipo de piel esto. ¿Qué pueden hacer esas personas? Por ejemplo, se hicieron una colesistectomía, se sacaron la vesícula, ¿verdad? O la cirugía normal de una cesárea y les queda una cicatriz gruesa, como usted dice. Ahí es donde deberían ir, donde el cirujano estético, ¿verdad? Para mejorar esa cicatriz. Así es. Repito, se las puede mejorar, pero si el paciente dice, doctor, quiero que me borre esta cicatriz, no se va a poder. Inclusive, ni con láser, que es lo moderno, actualmente se está utilizando terapia láser, pero no logra borrarla al 100%. Se la puede disimular. Claro, o sea, hacer como que más parejita el color de la piel y todo. Así es. Antes, pues, la colesistectomía era una cicatriz que iba desde aquí hasta por acá. Ahora, con los procedimientos laparoscópicos apenas son huequitos, de tal forma que también eso ha mejorado un poco en cuanto a estéticas y a procedimientos. Con la colesistectomía, tres puntitos, no queda nada. Antiguamente, una colesistectomía eran incisiones de 20 centímetros. Claro, claro. La incisión de cochera, 20 centímetros. Exactamente, es verdad. Tengo un tercer mito que me dice, ¿el labio leporino no puede ser operado en cirugía estética sino solo en reconstructiva? Así es. Lo que es labio leporino, yo hice una, dentro de mi especialidad, hice una rotación durante un año en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Ah, ok. Trabajamos mucho sobre el labio leporino, sobre paladares hendidos y sobre las micróteas, que son enfermedades congénitas, alteraciones en la forma de la oreja. Eso es la micrótea. El labio leporino se lo debe operar cuando el paciente tenga 10 meses de edad. No antes. No antes. El bebé debe tener 10 meses de edad, 10 libras de peso y 10 puntos de hemoglobina. Mínimo. Esas son las condiciones para que el paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente en labio leporino. Y ahorita que topa ese punto de la hemoglobina, usted y yo sabemos que es un indicador sanguíneo, ¿verdad? Que nos está hablando cómo está oxigenando eso, los tejidos, cómo está la cantidad de glóbulos rojos. Hay pacientes que van al consultorio y que usualmente son anémicas porque ahora la juventud quiere ser perfecta, pues, ¿no? Hablando ya de cirugía estética. Entonces, tienen buen cuerpo y todo, pero siempre se ven que rollitos, que esto, que el otro, o que quieren aumentarse las mamas, qué sé yo. Hacerse lo que se llama lipoescultura. Pero, ¿qué resulta que tienen 11, 10, 9 de hemoglobina? ¿Es aconsejable operar ese tipo de pacientes? ¿O cuánto es lo mínimo requerido para que una paciente, pues, obviamente salga bien en la cirugía? Mucho tiene que ver, doctora, con el tipo de cirugía a realizarse, ¿no? Si vamos a hacer, por ejemplo, una rinoplastia, una bichectomía, un aumento de mentón, con que esté al límite inferior, pero siempre dentro de los parámetros normales. Siempre. Como regla, los valores hemoglobina y hematócrito deben estar dentro de los parámetros normales. Entonces, una cirugía pequeña de este tipo, que no va a haber una pérdida sanguínea considerable, puede ser intervenida quirúrgicamente. Con lo mínimo requerido. Con lo mínimo, 37 de hematócrito. Ya, pero una abdominoplastia no puede ser operada. Tiene que el paciente, primeramente, alimentarse mejor para ganar glóbulos rojos y así dejar la anemia atrás. O sea, mejorar, corregir la anemia antes de ser sometida a ese tipo de cirugía. En una abdominoplastia, fácilmente, dependiendo del tamaño del colgajo a retirar, una paciente va a bajar entre 5 y 8 puntos de hematócrito. Wow, es bastante. Así es. No solamente sale piel, no solamente sale grasa, también pierde glóbulos rojos, ¿no? Correcto. También se va a sangre en ese colgajo. Se va a sangrar. Y después de la cirugía, igual se sigue drenando líquido, limpa, todo, que también va por ahí. En el mismo caso, las lipoesculturas. Correcto. En las lipoesculturas es una cándula que va a liposuccionar, va a aspirar. No solo grasa, sino también todo lo que encuentra. Lo que encuentra a su paso. También se va a perder grasa. Sangre. Y hay ciertas zonas del cuerpo en donde hay mayor cantidad de vasos capilares, en donde la pérdida sanguínea es mayor. Claro, dependiendo de la zona, obviamente. Dependiendo de la zona. Usted también habló ahorita de la bichectomía. Cuéntenos un poquito, ¿qué es eso? Porque es un término medio raro. La bichectomía es una cirugía que actualmente, pues, entre comillas, está de moda. Ok. Se la hace con anestesia local, dura aproximadamente 20 minutos. ¿Y a qué se refiere? Consiste en sacar unas bolsas de bichat o bolas de bichat, como se lo llame, se lo conocen como bolsas o como bolas de bichat. Se encuentran ubicados en los cachetitos. Al sacar estas bolitas por dentro de la boca, no queda cicatriz por fuera, por dentro de la boca, se saca esta bolsa de bichat. Y cuál es el resultado positivo para ese paciente, que el rostro se vaya a afinar. ¿Cuánto se va a afinar? Un centímetro. Se va a perfilar un centímetro y un centímetro de cada lado. Entonces, para las pacientes que tienen prominencia de cachetitos, que son un poquito cachetonas, les va perfectamente bien. Ah, perfecto. Sí, porque hay mujeres u hombres delgados, pero que en cambio por familia, de herencia, tienden a ser cachetoncitos. Entonces, si es delgado, se los va a ver un poco mejor, ¿no? Así es. Bien, qué bien. Otra cosa que le quería preguntar, ¿cuánto usualmente, en la experiencia que usted tiene, logra bajar una paciente a la que se le hace una lipoescultura o una abdominoplastia? Priminoplastia. Porque ese es el objetivo, ¿no? O sea, la paciente quiere verse 90, 60, 90. Así es. Y creen que con la cirugía plástica, haciéndose la cirugía plástica, ya bajaron, qué sé yo, cuántas libras y pues nunca más las van a volver a recuperar. Cuéntenos un poco su experiencia y los aciertos o los no aciertos que pueden haber con esta cirugía. Mucho depende de la contextura de cada paciente, ¿no? Bueno, hay pacientes que son relativamente delgadas, que son pacientes flacas, pero han tenido dos, tres, cuatro hijos. Entonces, ese abdomen ha estado pues durante muchos meses. Seguida, claro. Entonces, la piel es elástica. Esa paciente pues aplica para una lipoescultura y una abdominoplastia o simplemente una abdominoplastia, dependiendo ya las necesidades de cada paciente, ¿no? ¿Cuánto va a disminuir de peso? También depende exclusivamente de la paciente. Lo que sí yo le digo, les informo a toda la comunidad, es que muchas veces la paciente cree que con una cirugía plástica al día siguiente va a estar Barbie. No, pues tampoco. Y está equivocada. Se va a quedar un poco inflamada y esto es algo para ti, ¿no? Así es. El resultado final de toda cirugía plástica, como este tipo de lipoesculturas o como este tipo de abdominoplastia, mínimo es a los seis meses posterior a la cirugía. Que se ve los resultados. Mínimo, para ver los resultados finales. Y si la paciente ha sido aplicada. Así es. Llamémoslo así. Así es. Bien, doctor Martín, y lo quiero invitar, vamos a hacer un enlace en este momento con nuestra Facultad de Ciencias Médicas, puesto que estamos aniversario, como les dije al inicio. Este es el mes aniversario de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas. Estamos cumpliendo 52 años en preparación de nuevos médicos aquí en la ciudad de Guayaquil y porque es dueña del Ecuador. Así es que vamos con Belén. Belén que está ya lista para darnos los últimos avances de la Casa Abierta, porque hoy día es la Casa Abierta. Están todos invitados, los que quieran ver, saber qué es lo que se hace, cómo se hace, quién puede acceder a estudiar aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, puesto que tenemos muchas carreras a disposición de ustedes. Así que vamos a darle el paso a Belén, que ya nos está esperando para que ella nos explique cómo vamos con la Casa Abierta. Adelante, Belén. Muy buenos días, amigos televidentes y doctora Gilda en estudio. Así es, me encuentro ubicada en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se está realizando la Casa Abierta 2019, con la participación de sus diferentes carreras como terapia física, medicina, ontología, nutrición dietética y estética y enfermería. En esta ocasión van a ver algunos temas con la participación de los estudiantes desde los primeros ciclos. Temas como el cáncer, como campo de acción, semiología, geriatría, neurorehabilitación y crossfit. Así que, amigos televidentes, quedan bienvenidos. Aquí en la Universidad Católica quedan las puertas abiertas para que desde ya, desde ya, se acerquen aquí a la Casa Abierta hasta las 5 de la tarde, donde van a participar diferentes estudiantes desde el campus universitario. Así que regresamos a estudios. Muchas gracias, Belén, por tu invitación. Y sí, de aquí nos vamos para allá, de hecho, porque la Casa Abierta va a estar abierta para el público, para todos, hasta las 4 de la tarde. Así que son muy bienvenidos. Así es que, amigos televidentes, nos vamos a ir a un corte en este momento para regresar luego con más de Viva Mejor y la cirugía reconstructiva y estética. Ya volvemos. Viva Mejor Viva Mejor Estamos de vuelta en Viva Mejor. Yo me imagino que una de las cirugías que tiene más demanda es aquella de aumento mamario con los implantes, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia usted realiza esta cirugía? Y aparte de eso, ¿tiene esta cirugía alguna repercusión posterior en cuanto a la lactancia materna o para poder detectar algún tipo de cáncer mamario? Bueno, el aumento de mamas actualmente se utiliza implantes de gel cohesivo. Ok. ¿Qué quiere decir implante de gel cohesivo? Ya no es la famosa silicona. Por el cuerpo del paciente se va a quedar encapsulado ahí. Ah, qué bueno. Entonces, eso nos brinda mayor seguridad, ¿no? Ajá, perfecto. Siempre hay que buscar, pues, las garantías necesarias para el paciente y después, pues, las garantías para el médico, ¿no? Sí, correcto. Antes de seguir con este tema de los implantes mamarios, vamos a contestar una llamada que tenemos ahorita al aire. Así que vamos, por favor, adelante con la llamada. Muy buenos días. Hola. ¿Tenemos en el aire la llamada? Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Aló. Lo escuchamos perfectamente. Adelante. Buenos días, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estamos hablando desde la ciudad de Ambato. Doctora, una inquietud al doctor. Claro, con mucho gusto. Una de las inquietudes que se viene a la mente por estético, por vanidad o por lo que, por, 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 verse mejor una persona, pues, lógicamente, ¿no? Eso no tiene discusión de ningún momento. Se puede hacerse la reconstrucción o intervención a nivel de los bolsas que quedan debajo de los ojos como una cirugía estética y qué tiempo se demora en recuperarse totalmente. No sé si hasta qué punto, pues, lógicamente, este tipo de cirugías son aconsejables. Claro, eso se, estaríamos hablando de la blefaroplastia, ¿verdad, Luigi? Esas bolsitas feísimas que se hacen aquí debajo de los ojos, sobre todo después cuando uno ha dormido toda la noche y se despierta. Uy, ¿qué pasó en mis ojos? Y eso, claro, más también se da mucho a medida que pasa el tiempo le da, ¿verdad? Y el tipo de actividad que pueda tener la persona, si son actividades nocturnas o qué sé yo. Cuéntanos un poquito, Luigi, la verdad es que bien interesante la pregunta del señor de Ambato. Sí. Bueno, esta cirugía, el nombre técnico es blefaroplastia. Correcto. En este caso, él se refería debajo de los ojitos, es una blefaroplastia inferior. También existe la blefaroplastia superior. La blefaroplastia inferior es una cirugía en la que se extrae tres bolsitas de grasa. En el parápodo inferior tenemos una interna, una media y una externa. Esas bolsitas de grasa se las retira. Es una cirugía que dura aproximadamente 45 minutos, una hora, anestesia local, una sedación intravenosa. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Depende mucho ya de cada paciente. Yo sugiero estar unos dos a tres días de reposo relativo. No tiene que ser reposo absoluto, un reposo relativo. O sea, no salir de casa, estar tranquila en su casa, descansando. Se puede operar un jueves, se toma libre, viernes, sábado y domingo. Y el lunes se reintegra a sus actividades diarias como de costumbre. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ah, mira tú. ¿Qué es lo máximo que puede ocurrir para el paciente? ¿Cómo complicación? Sí, básicamente un hematoma. Ah, ok. Si se daña un vasito capilar que es más fino que un cabello, va a sangrar y esa sangrecita retenida debajo de la piel va a provocar un hematoma. Un moradito, ¿no? Entonces eso durará cinco días, siete días hasta que desaparezca totalmente. Perfecto. Entonces, mi querido amigo, es una cirugía como usted lo dijo, para aumentar el autoestima, a vernos mejor. Estas bolsitas que tenemos aquí debajo de los ojos, efectivamente, que se ven feísimas. Sí, tienen solución, 45 minutos, una hora, una ligera sedación y usted a los dos o tres días está perfecto. Se lo va a ver más joven también a esta persona, ¿verdad? Así es, así es. Sí, porque esto no es el lifting, coméntanos, ¿qué es el lifting? O sea, y se pueden hacer las dos cirugías a la vez, blefaroplasty lifting. Inclusive, doctora, van de la mano, van de la mano. El paciente que se realiza un lifting facial, el lifting facial es un estiramiento de nuestro rostro, un estiramiento de nuestra región facial en donde se va a sacar el exceso de piel. Es decir, entre comillas, doctora, es una planchadita de nuestra carita, ¿no? Es recomendado para pacientes de 50 años en adelante, no de 50 para abajo. No, pues no, es absurdo. De 50 para adelante es un paciente que aplica a esta cirugía. Al lifting. Y muy comúnmente va de la mano con la blefaroplastia, superior e inferior. Inferior, refrescamiento facial también lo llamamos, ¿verdad? Así es. Para vernos un poquito más, quitarnos unos añitos de encima. Así es. Está bien, ya somos candidatos para eso, después hablaremos. Bien, vamos a irnos a un enlace, nos dice aquí producción, otra vez más con la Facultad de Ciencias Médicas, quien ya está en su casa abierta, con las puertas abiertas, valga la redundancia, para recibir a todas aquellas personas, alumnos de colegios, de otras universidades que quieran saber cómo es el estudiante que está en esa facultad y cuáles son las bondades que nuestra facultad, o sea, y los protocolos que utilizamos y todos los servicios que brindamos a los estudiantes y a las personas que acuden a nuestro claustro. Así es que, adelante Belén, vamos. ¿Qué nos tienes de nuevo? Así es, doctora Gilda, muy buenos días. Regresamos con más de su informativo, Viva Mejor. Así que, en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se está realizando la casa abierta. Por ahora nos encontramos con los alumnos de medicina con el tema Sistema PORTA. Así que, acompáñame, Pedrito, y vamos a ver un poquito de qué es lo que se trata. ¿Cómo ustedes se prepararon, chicos? Hola, buenos días, Belén y amigos que nos ven. Bueno, en esta casa abierta, realizada por los estudiantes del segundo ciclo de anatomía, hemos querido destacar partes del abdomen superior. En este caso, nuestro stand está muy enfocado en el sistema PORTA, que la principal rama de esta es la vena PORTA, que es que tiene contenido venoso y es confluyente y tiene confluyentes. También en nuestro stand vamos a hablar de sus aplicaciones clínicas, que en este caso tenemos dos, que son las varices esofágicas y la hipertensión de la vena PORTA. Son casos muy comunes que la gente puede identificarlos. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico? Aquí mi compañero les puede explicar. Ya, en este gráfico podemos observar el principal confluyente del sistema PORTA, que es la vena PORTA, todas las venas que influyen dentro de ella, del tracto gastrointestinal, del estómago, del vaso y el páncreas. Todo esto confluye en un mismo lugar y todas llegan al hígado para llevar nutrientes que van a ser metabolizados por este mismo y que sean distribuidos por el cuerpo, por la circulación venosa. Muchísimas gracias chicos y así es amigos televidentes. Estamos en el hall de la Facultad de Ciencias Médicas, así que acérquense, acérquense, están todos bienvenidos, escuelas, colegios y ustedes amigos televidentes, desde ahora hasta las 5 de la tarde. Regresamos a estudio. Muchas gracias Belén, interesante y bien preparados los muchachos de Medicina de Anatomía. Mis felicitaciones sinceras para ese docente y para los chicos que están tan bien preparados. De aquí los vamos a ir a visitar. Así es que amigos, regresamos ya mismo con más de este interesantísimo tema del rejuvenecimiento facial, de las prótesis mamarias y de algunos otros procedimientos más con el doctor Luigi Martínez. Así es que regresamos después del corte. Ya venimos. Gracias. 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 Estamos de regreso mis queridos amigos y vamos a continuar con este tema. que dejamos en suspenso antes de entrar con el enlace de la Casa Abierta de la Facultad de Ciencias Médicas con el doctor Martínez. Luigi, cuéntanos a quien detrás de bastidores tú y yo conversando te preguntaba que la cirugía obviamente que de pronto las mujeres más requerimos o la más frecuente que se realizan es la del aumento y levantamiento de las mamas, ¿verdad? Coméntanos un poquito más de esa cirugía, ¿cómo la realizas? ¿Qué tiempo dura? ¿Cuáles son las complicaciones si es que las hay? Bueno, el levantamiento mamario o mastopexia mamaria es una cirugía considerada dentro de la cirugía plástica, es una cirugía grande, es una cirugía que aproximadamente nos tomará alrededor de tres horas. Ok. Transquirúrgico, ¿no? La mastopexia, o sea, el levantamiento. El levantamiento. Ok. El aumento mamario es una cirugía de una hora de evolución, se hace una incisión en la parte inferior de la areola. Ok. La parte de la areola, esta piel es una piel muy noble, es una piel que absolutamente no deja nada de cicatriz. Esa cicatriz al mes está prácticamente imperceptible, imperceptible. La mastopexia o levantamiento de mamas sí nos va a dejar una cicatriz importante. Ok. Es un ancla invertida o del surco inferior de la mama hacia la areola. O sea, no hay otra forma de hacerla. Lastimosamente sí va a quedar la secuela de la cicatriz. Debajo, debajo de la mama. Debajo de la mama y hacia arriba. Dime una cosa, y cuando pones un implante ahí mismo, ¿no? Eso no ayuda a la mastopexia. También. Es muy importante siempre valorar al paciente en consulta. Claro, claro. Dentro de lo que es la cirugía plástica, muchos pacientes escriben por Facebook, escriben por Instagram, por WhatsApp y preguntan, doctor, el precio, ¿cuál es el costo de tal cirugía? Pero es muy difícil dar precios sin ver al paciente. Es muy importante ver al paciente en consulta, examinarlo, evaluarlo, conversar personalmente con el paciente y ver qué es el requerimiento del paciente. Simplemente se puede hacer un aumento mamario o se puede hacer un levantamiento con prótesis. Hay diversas técnicas a utilizarse. Cada paciente es un mundo diferente. Correcto, así es. La valoración prequirúrgica y preanestésica son pues obviamente mandatorias y obligatorias, sobre todo en este tipo de cirugías, ¿verdad? Así es, doctor. Mira tú cuántos casos no hemos sabido. Ay, no, entró a una cirugía estética, estética, no hablemos de la reconstructividad, una cirugía estética y nunca más salió del quirófano. Son cosas que se dan a veces, pienso yo, porque no se realizan a conciencia este tipo de... Toda cirugía tiene su riesgo. Es un riesgo, por supuesto. Hasta ir al odontólogo y sacarse una muela tiene un riesgo. ¿Cuál es el éxito de una cirugía? Que estos riesgos se minimicen. ¿Cómo los minimizamos? Exámenes en laboratorio, medidas antiembólicas, las medias antiembólicas también, una valoración de un electrocardiograma con la valoración del cardiólogo. Entonces, con todos estos pasos, esos riesgos se minimizan, ¿no? Riesgo va a haber. El éxito es minimizar estos riesgos. Por supuesto, así es. Y también los cuidados posteriores que el paciente tenga para lograr el éxito total de la cirugía. Porque hay pacientes que son aplicadísimos y perfectos, pero hay otros que no. Piensan que porque ya se hicieron la cirugía estética, se va bien, y comienzan a trajinar, a hacer cosas que no debieron, a comer, a fumar, inclusive. Tú, como cirujano plástico, sabes que el cigarrillo es uno de los principales impedimentos, a veces, para que las cicatrices y el éxito de la cirugía, pues, no se dé como se debería haber dado. El paciente fumador no es un paciente candidato a hacerse una cirugía plástica. Correcto. Debe dejar de fumar mínimo un mes a tres meses antes de la cirugía. Para que la cirugía tenga, pues, un éxito. Éxito, correcto. Como usted decía, doctora, la cicatrización influye mucho en el paciente fumador. Es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Dime una cosa, en cuanto a la famosa cirugía de remodelamiento o liposculturas, ¿qué nomás realizas ahí? Como dice el nombre, ¿no? Una liposcultura se trata de esculpir la silueta del cuerpo, ¿no? Se realiza abdomen o plástica también, se realiza una liposucción de abdomen superior, de abdomen medio, de abdomen inferior, se hace cintura, se coloca cadera, se hace una liposucción completa de espalda, se puede sacar la grasita de las entrepiernas, se saca la grasita de las famosas pistolas, ¿no? Lo que comúnmente llamamos pistolitas. Es una escultura del cuerpo humano, por eso su nombre es liposcultura. Liposcultura, perfecto. Vamos a entrar un poquito más en detalle después, porque ahorita vamos a irnos otra vez a enlazar con la Facultad de Ciencias Médicas, puesto que tenemos otro tema interesante que me imagino yo Belén nos quiere dar a conocer. Así es que vamos Belén, adelante con el enlace y la facultad. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, doctora Gilde, y en esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial, el doctor Javier Landívar. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros en el quintoagésimo segundo aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Justamente estamos cumpliendo una actividad académica importantísima en la que están invitados todos los colegios y cualquier otra persona que quiera acompañarnos el día de hoy, donde una serie de estudiantes están haciendo presentaciones de temas diversos, medicina, nutrición, enfermería y demás. Por ejemplo, en este caso tenemos varios stands de estudiantes que están haciendo una presentación sobre medicina genómica de precisión. Entonces, ¿qué le parece si nos acompañan los amigos televidentes para saber qué es lo que hay adentro? Claro que sí. Vamos. Buenos días. En este stand, ¿qué es lo que podemos ver? Buenos días. Nosotros hablamos del tratamiento del dolor crónico según el genotipo del paciente y aquí podemos observar que el paciente, dependiendo si su cuerpo tiene un metabolizador rápido o un metabolizador lento, el fármaco va a actuar de mejor manera y va a dar mejor respuesta al tratamiento crónico, dependiendo de la enfermedad que padezca el paciente. ¿Cómo ustedes se prepararon, chicos? Fue un proceso largo con el doctor Landívar, como él está presente aquí, en el cual semana tras semana venimos practicando, haciendo los banners, preparando el tema y así podemos llegar al día de la fecha de la exposición Casa Abierta de la UCSG y estar aquí exponiendo esto para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, explíquenos un poquito cómo fue la preparación de los chicos, qué es lo que hay en las diferentes stands. Bueno, la temática es de la asignatura de genética que yo doy en la universidad sobre medicina genómica de precisión, que es para aprovechar todas las herramientas que actualmente tenemos en la medicina para, pues, a través del estudio genético de cada individuo poder ofrecer una medicina mucho más personalizada. Entonces, cada uno de los grupos de estudiantes prepararon su tema, ellos lo eligieron, luego pasó por una especie de concurso para ver cuáles eran los más aptos para presentarlos, pues, y durante semana a semana estuvimos revisando, haciendo avances con la preparación de los mismos, pues, ellos han puesto su mayor esfuerzo en esto, pues, tienen, han dedicado tiempo, incluso hasta, pues, se han esmerado en la parte creativa, como ustedes pueden ver, han adornado bastante bien sus stands, y, bueno, pues, la idea es que aquellos que nos visitan puedan conocer un poco de lo que aquí en la universidad nosotros enseñamos, la formación que reciben como, en este caso, como médicos, y, pues, que se animen a seguir esta carrera que es tan importante, ¿no?, para la prevención, mantenimiento y promoción de la salud. Muchas gracias. Yo sé, doctora Gilda, que usted quiere estar aquí, nos ha invitado a la doctora, así que está cordialmente invitada aquí a la Facultad de Ciencias Médicas, no solo para ver la carrera de Medicina, sino también de Nutrición, Dietética, Enfermería y Terapia Física. Así que regresamos a estudio con más información. Ok, muchísimas gracias por la invitación, y yo también quiero decir y añadir que odontología también está presente en esa casa abierta, así que de aquí nos vamos a ir para allá, pero también quiero aprovechar esta oportunidad de que en este programa, el tema que hemos tratado el día de hoy, lo hemos hecho con el doctor Luigi Martínez Narváez, quien es un destacado cirujano plástico y reconstructivo de nuestra ciudad, y tiene su consultorio en el Omnijon Hospital. Luigi, dinos un poquito más, ¿dónde te podemos ubicar exactamente los números de contactos para las personas que estén interesadas y hayan visto este programa? Mi celular es el 0998 40 60 54. Ajá, ahí está en pantallas. Mi consultorio se encuentra ubicado en la Torre Médica 2, del Omnijon Hospital, piso 7, consultorio 719. Perfecto, Luigi. Te tenemos cerca, entonces. Nosotros estamos en la Torre 1, y te vamos a ir a visitar por ahí para, de pronto, unas conversacioncitas ahí de algún rejuvenecimiento. Bien, queridos amigos, este ha sido el programa Viva Mejor. A lo largo de toda la programación del canal de la Universidad Católica, cada hora estaremos haciendo enlaces con la Casa Abierta de la Facultad de Ciencias Médicas, quien está ya de aniversario. Y que los chicos han preparado con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho conocimiento también temas muy, muy, muy interesantes para todas las personas que nos visiten el día de hoy. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, son temas muy actuales y muy interesantes. Vamos a dar paso a esa llamada para contestarla antes de despedir el programa. Vamos, por favor, adelante con la llamada. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Quiero hacerle una preguntita. Con mucho gusto. Sí, buenos días. Quiero hacerle una preguntita. Adelante. Sí. Verá, mi hijo tiene un problema en la nariz que le dicen la jiva. Aquí una bolita encima de la nariz. Y también tiene el tabique desviado. Es problema esa cirugía y a qué tiempo puede regresar él al trabajo. Perfecto, muy bien. Usted está hablando entonces de una cirugía estética y funcional que hay que hacer allí de la nariz, ¿verdad, Luigi? Si el paciente presenta problemas al respirar, eso es un problema funcional. Lo que es la nariz es la parte estética, que es lo que podemos ver, y la parte funcional que incluye lo que es la respiración. En el Hospital Abel Guilbre Pontón podemos atender a este paciente primeramente por el área de otorrinolaringología para que se trate su problema funcional. Lastimosamente, la jiva, que es el dorso y la nariz pronunciado, no lo resolvemos en el Hospital Guayaquil porque eso es una cirugía netamente estética. Pero en la parte privada pueden los dos especialistas, tanto el otorrino, corregir la parte funcional, y ustedes los cirujanos, la parte estética, y en un solo tiempo... En la misma cirugía. Claro, y en un solo tiempo, por eso te decía, en la misma cirugía, corregirlo. Así es. ¿Qué tiempo el paciente puede esperar para regresar e insertarse otra vez en su trabajo? Bueno, después de esa cirugía en conjunto con el otorrino, el paciente va a estar una semana con una férula de yeso y luego una semana posterior con una férula del micropor, que es la cintita color piel. Es decir, que el paciente va a estar durante 15 días con esta férula en su nariz. Pero puede, dependiendo del trabajo, dependiendo cuál es la actividad de ese paciente, puede reintegrarse a su actividad 3 o 4 días después. Después, pero va a estar con la nariz, con... Va a estar con la férula de yeso durante una semana. Una semana. Si no le molesta, puede ir a trabajar sin ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Luigi. Y te agradecemos por haber estado aquí en nuestro programa, acompañándonos, y te invitamos en alguna nueva ocasión con algún otro nuevo tema que tú quieras tratar, ¿sí? Amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía el día de hoy. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Martini hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas, porque eso es Viva Mejor. Que tengan un buen día y hasta mañana. Hasta el lunes, perdón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!